La sacaron de su casa, a golpes, delante de sus bebés, como si ella fuese una delincuente. A mi sobrina ya se la han llevado dos veces secuestrada. Y le piden dinero a mi familia solo por apoyar a María Corina y Edmundo. Esos militares están extorsionando a mi familia cuando les da la gana. La primera vez le quitaron mil dólares. Y ahora de nuevo la sacaron de su casa, a golpes, delante de sus bebés, como si ella fuese una delincuente. Y otra vez le están pidiendo mil dólares para poder liberarla. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!